Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio para mi canal, esta vez de Yellow Baby, creo que era el juego. Era el bebé de amarillo, quizás así creo que se llamaba. Y bueno, vamos a seguir en la noche 3. A ver, dice la niñera, buenas noches, dulces sueños. Te mostraré mis sueños. El acto 3, escena 3. A ver, de momento, en el capítulo... Bueno, en la noche 1 y 2, digamos que no fue tan... tan difícil, por decirlo así. Pero sí hubo cosas raras. Entonces, este... A ver, vamos a ver qué nos separa el capítulo 3. Vamos, noche 3. Empezamos. Ok. A ver, lo mismo de siempre, ¿no? Pero no está el bebé. Dice, ve la tele en el sofá, pero el bebé. Sabemos la tele normal, pero no está el bebé. Ok. Uy, no, ya. Ya no podemos ver. Tenemos que ir a ver el bebé. Aquí está, menos mal que aquí está. Sale y cierra la puerta. Te llamaste, pero ¿por qué no lo haces dormir? ¿Por qué no lo haces dormir? Bien, ya no podemos entrar. Quizá una tostada con queso. Busca algo de comer, ok. Una tostada con queso vamos a hacer. A la cocina. Abrimos. Abrimos. A ver. Coger una cosita de queso y la ponemos en el plato. Y tostada, creo que dijimos, ¿no? Quizás por aquí no está. Por aquí tampoco. Aquí está la tostada. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. O quizás... Abrimos la tostadora. Colocamos un pan. Colocamos el queso. Colocamos otro pan. Muy bien. Ok. ¡No! ¡Ay! No. ¿Qué pasó? Feel me. Fit me. ¿Qué es fit me? Alimentame. Alimenta al bebé. Monstruo. ¿Qué? Fit me. Alimenta al bebé. Pero... ¿Qué le doy? Ah. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos que entrar a ver, ¿no? Tenemos que entrar a ver. Sí. Sí, tenemos que entrar a ver. Vamos con el verón. ¡No! Lo sabía, lo sabía. No, 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 no. Ok. No, tenemos camino por aquí. Ok. Pero no, digamos que... Es un camino bueno, ¿no? ¿O sí? Quizás, quizás. No, no, no. Por aquí no. 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 Ahí, dejé más que por allá, ¿no? Abrir. ¿Dónde es? No, no, no. Cerrada. No, no botes el vibrón, no botes el vibrón. Coge, coge, coge. Abrir. Esta es. No, 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 no botes el vibrón. Bien, bien, bien. Abre. Aquí. No, aquí está. Suena. ¡Ah! No, he botado. No, no he botado. No está aquí, no está aquí. Pero, ¿dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? No. Pero, ¿dónde está el bebé? ¿Está aquí? Está enojado. Estaba súper enojado el bebé. Vamos a dar la cuenta. Ok, ojalá que no pase lo mismo que la vez pasada con los calzones. Quédate ahí, bebé. Bien, 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 bien. ¡Ah! No, ¿qué pasó? Se escapa el azar. No. A la verga. No, no, no. Rompe el cristal de me ejerce. No, no, no. A ver. ¿Cómo pasamos por ahí? No, no, no. ¿Cómo pasamos por ahí? ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasamos por aquí? ¿Cómo pasamos por aquí? ¿Cómo? Aquí, aquí, aquí. Por aquí, por aquí. Pasamos, 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 pasamos. Aquí. ¡No! ¡Ah! No. Por aquí. Vamos, vamos. Calme, bebé. Calme, bebé. Calme, bebé. Ok, este niño es normal. Cálmate. Ya le veo al cuarto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No. No, 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 no. No, no, bebé, no. Ok. Ojalá el bebé nos va a contar cuentos. No. No, 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 no. Te acerques. No. Calma, bebé. ¿Cómo lo voy a calmar? Sí, está endemoniado. Bebé, cabrón. No, no, aquí está. Bebé, volvieron. Bebé, coge el bebé. Cuesta, bebé, cuesta. Peluche, 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 peluche. El gato, el gato, dime qué quieres al gato, por favor. No quiere el gato. La oveja, la oveja, la oveja. Bien. Busca el libro de cuentos, el libro de cuentos, el libro de cuentos. A ver. Vamos a ver. Ok. Dice. El palacio estaba helado. La luna brillaba afuera. El viento soplaba y soplaba. Oh, no. Las cortinas se abrieron de par en par. El pequeño príncipe estaba de cama y no podía dormir. Así que llamó a su madre. Por favor, busca mi borrego. Ok. Tengo sed, dijo el príncipe. Tengo sed, dijo el príncipe, y el borrego le trajo bebida. Estoy sucio, dijo el príncipe, y el borrego le cambió la ropa. Estoy cansado, dijo el príncipe. Contaré para ti. Uno. Dos. Tres. Una cosa más, dijo el príncipe. Antes de caer dormido, abrió sus grandes ojos rojos y miró al borrego. Únete a mí en mis sueños. Quédate en mi cabeza para siempre. Sin rechistar, el borrego se adentró y el temor consumió su mente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Este es el juego? ¿En sí? ¿Este es todo el juego? ¿O solo es la tercera noche? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Más ahora otro. No, seguimos. Continuamos. Entrar al piso. ¿Qué piso entramos? Cerrado. Llamar al ascensor. Ok. No, no funcionan. ¿Aquí será? Cerrado. Alalala. Cerrado. Alalala. Usen audífonos. Usen audífonos. Se escucha súper perturbador todo. Se escuchan pasos. Se escuchan pasos. Se escuchan pasos. No subas, no subas. Dice que no subas. Dice que no subas. No. No. No subas, no subos. No, no cerra. 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 No quiero abrir, no quiero abrir, ¿pero qué puedo hacer? Tengo que subir, ¿no? ¿Para qué es esto? Tengo que subir, ¿no? Dice que no suba, pero tengo que subir. Vamos a subir con el vibrato. ¡No! Ok. Subimos, tranquilos, tranquilos. Hola. ¿Dónde está el conejo blanco? 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 ¿Aquí? Sí, el conejo blanco, aquí Ok No, no, cogemos el biberón, cogemos el biberón Cerrado Aquí, aquí Bien ¡Ah! ¡Qué susto! Quiere salir, quiere salir ¿Cómo lo saco? 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 ¡Uf! 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 Ok Ok, este capítulo estaba un poco más agitado Vamos a ver un poquito de volumen A ver, vamos a dejar este episodio aquí Porque el capítulo estaba, digamos, más Más fuertecito, ¿no? Eh, y bueno, vamos a seguir en los que creo que quedan más noches Corre a la salida, la pequeña libre salto A ver, al parecer no sé qué pasa con el bebé Es un bebé endemoniado ¿Qué pasa con los padres? O sea, qué clase de trabajo, ¿no? O sea, imagínense en la realidad cuidar un bebé endemoniado Sería súper loco Ok, vamos a dejarlo aquí Y en el próximo episodio vamos a jugar la locura de Pikman No sé quién es Pikman Pero vamos a ver, obviamente, en el siguiente episodio A ver quién es Pikman Ay, y ver si no nos morimos de un ataque al corazón Ok Bueno, gracias por ver el video Espero se hayan asustado, no sé Comenten si quieren decir que sigan subiendo este video Este juego Y bueno, pues Denle like Así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao Pequeños bebés